Viene para todos ustedes, queridos amigos de Scorpion. Para este mes de agosto, amigas y amigos, vamos a ver el consejo a los divinos ángeles que te vienen a susurrar el amor. ¿Qué tengo que hacer? Esto es para mí. Estoy viendo este video para mejorar mi relación con el amor, para mi ex. Pero no solamente para los ex, porque también este video lo pueden ver otras personas y en relación a su persona actual, a su pareja, o si quieren ver una persona, a su vida, lleno de amor. Vamos a seguir estos consejos, para esto se está repartiendo estas cartas, compartiéndote contigo, que vienen a decirte los divinos ángeles para susurrarte el amor. Y apliques estos consejos de la ayuda angelical para este mes de agosto. Muy bien. Vamos a ver, son para ti. Muy bien. Tenemos estas cartas, chicos y chicas, de Scorpion. ¿Qué te vienen a decir los consejos de los ángeles? Te dicen que las situaciones no las presiones, que dejes que todo siga su ritmo, que dejes que avance, y es natural que lo recuerdes o la recuerdes a ella, pero hay que ir dejando que las cosas vayan tomando su curso. De esta manera, vamos a lograr que se vayan desarrollando las cosas que se tienen que hacer, y es normal que tengas esa nostalgia, es normal que lo recuerdes, pero te piden que avances, que continúes, que no te me quedes estancado o estancada en esa situación de decir no, es que mi vida se detuvo, es que mi vida no puedo más, es que ya no sé qué hacer. No, sí sabes, pero no quieres en este momento porque te estás aferrando al pasado. No te creemos así. Te creemos que pues, tengas tus recuerdos, normal, pero que sigas con tus actividades, sobre todo, al aire libre. Realiza caminatas donde estén los árboles, vete un día de campo, vete donde estén muchas plantas, digamos, paisajes, o mucha naturaleza, para que ahí ya te recargues energéticamente y te desloques, es lo que te están diciendo que realices, porque si tú lo haces de esta manera, vas a poder avanzar. Entonces, de esta forma, el amor puede llegar. Y sabes muy bien que con el amor tu vida va marcando otro avance. Vas siguiendo. Pero es importante que no estés así, sin querer moverte, sin querer hacer nada. Y no, es que ya no puedo porque no está él o ella. No, mi vida ya no me importa. Y tu autoestima en el suelo. No, chicos y chicas. Vamos a recordar esos momentos que te dieron la fuerza cuando eran felices, cuando se la pasaban ahí apapachándose, contentos, disfrutando juntos de paseos o paisajes. Y vamos a recordar todo eso que nos va a motivar. Ok, por esos tiempos que yo viví feliz, voy a seguir adelante. Voy a luchar porque tengo hijos. Ok, perfecto por ellos. Tengo una familia que está cerca de mí y me necesita también. Es importante que te conectes contigo mismo y dejes que el universo se encargue. Para eso estamos aquí compartiéndote y está la ayuda de los divinos ángeles diciéndote que no te quieren ver así triste, preocupado o preocupada sin poder avanzar. Que hagas las cosas con desánimo. No te queremos. Queremos que te vuelvas a activar y digas ok, perfecto, pero yo voy a hacer caso a los ángeles que están aquí y ellos me están guiando y me están ayudando porque mi vida a partir de hoy que escucho este video y lo puedo escuchar muchas veces. Ponlo del diario los 30 días que dura la vigencia de este video o cuando vuelvas a subir otro y esto te va a ir impregnando tu vibración va sanándote energéticamente aunque no lo creas suceden milagros. Es importante que te conectes a todo esto por eso también estamos compartiendo esos mensajes. igual que te quiero con más motivación y que sigas fluyendo y hagas los consejos que te estoy comentando siempre reparte a las personas la palabra te amo. ¿Cuánto nos cuesta decir un te amo? ¿Y por qué nos cuesta? Porque en casa no nos enseñaron a muchos a decir te amo. Es algo como que nos da pena. Es el pedir perdón el que discúlpame o te amo son tres palabras que nos cuesta trabajo y a veces hay personas que se quedan ahí como que les dio ahí un catástrofe y se quedan plasmados y dicen hey estás ahí te estoy hablando y no pueden expresar y se le ven sus ojos la mirada de que ay les pediste es algo tan imposible. Dos palabras te amo tan sencillo. Escríbelas si es tan difícil para ti hacerlo. Comienza con este ejercicio me dicen Aita Los Ángeles escribe libretas hojas llenas por ambos lados las hojas una diaria muchas veces lo que teapan un renglón te amo te amo te amo te amo y haz columnas hacia abajo por ambos lados y le pones fecha primero de agosto día 2 de agosto 3 de agosto 4 de agosto y empieza a hacer ejercicio y al 31 de agosto terminas 31 días con esta integración de te amo una vez que la integres ya va a ser parte de ti y tu vida se va a ir cambiando y transformando hace este ejercicio y el 31 de agosto me comparte las imágenes de los ejercicios que estás haciendo y cómo estás sintiéndote ahora que has trabajado con este video con esta vibración de te amo eso es lo que hay que hacer porque estas palabras van a tener mucha fuerza mucho poder sobre ti y de mí te vas a acordar porque es una fuerza enorme poderosa que es el amor integrado en tu vida si no lo ha integrado en nuestra familia nuestros padres hoy tienes la oportunidad aquí con nosotros que la integres ya y comiences a trabajar que comiences también a ser compasivo contigo mismo contigo misma chicos y chicas no tratar de ser tan severos con otra persona si la otra persona hizo lo que hizo ya vimos cómo está la situación ya él tiene suficiente con esto como para que tú vayas todavía a echarle una carga más un bulto más la verdad no vale la pena porque después la vida te regresa ese bulto vamos a dejar las cosas que fluyan que las cosas se armonicen con tu ex o con tu persona actual si hay un bloqueo ahí vamos a dejar que las cosas vayan avanzando por sí solas solos porque aquí está la ayuda divina y te piden que seas compasivo con todo hasta con la creación divina el ser compasivo es comprender a la otra persona y no juzgar y no ponerme como juez vamos a hacer todo lo contrario si quiero que mi vida fluya y que esta persona que está a mi lado y que yo amo o que quiero que me ame o quiero que vivir otra vez esa unión de amor voy a cambiar mi actitud para que si yo lo hago entonces lo demás cambia es así lo de afuera soy yo y yo soy lo de afuera tan sencillo como eso muy bien vamos a ver que más tienen para ti el consejo de los divinos ángeles del amor que me encanta que estén aquí porque aparte te vienen a guiar esto es para ti igual si eres tu ex bueno ya sabes las cosas que estamos diciendo de las cosas que estás cometiendo y para que cambies chico o chica que estás viendo este video y que tú eres el ex que está viendo como le va a tu ex a tu persona porque quienes lo hacen y está perfecto pero también apliquen chicos y chicas la parte que les corresponda que estamos compartiendo en este video es un video para que te sane y transforme tu vida es lo que hacemos por parte de nosotros que lo hemos realizado durante mucho tiempo muy bien que viene para decirles consejo de tu persona especial y a ti que te van a decir los ángeles que hay que aplicar bueno ya lo viene que lo perdones hay que perdonar a nuestra persona especial porque no ha hecho las cosas la mejor manera que tú hubieras querido vamos a perdonar y esta situación puede mejorar para algunos de ustedes muy pronto es lo que te dicen los ángeles y para quienes bravo va a haber matrimonio esa reconciliación bonita va a terminar en matrimonio chicos y chicas ahí me mandan la información sus fotos y todo y nos avisan de la boda claro que sí que tu vida cambie y se transforme y lleguen otra vez a estar juntos plenos felices llenos de amor con la bendición del creador de nuestro padre celestial y de los divinos ángeles que están aquí los ángeles del romance los ángeles del amor para ti te dicen claramente ya vimos que estás aferrado al pasado hoy los ángeles vienen a reafirmarte a redecirte decírtelo mil veces más que estás apegado al pasado vamos a perdonar eso que nos lastimó eso que nos dolió para aprender de todo ello y poder fluir y seguir adelante porque te lo dicen liberando el pasado se vive mucho más amor en el momento presente es así chicos y chicas que hay que hacer perdonar el pasado y a nuestra persona especial si yo quiero que la vida fluya de otra manera voy a trabajar de esta manera liberando esta situación que te va a costar un esfuerzo si los ángeles lo saben pero te dicen tú hazlo aquí estamos para ayudarte dinos que necesitas y te vamos a apoyar para que liberes todo esto y lo sanes y pueda fluir porque ellos te dicen el gran amor merece que se respeten las etapas por las que debe pasar te lo vuelven a confirmar deja que tu persona tome su tiempo que haga lo que tenga que ser y ya veremos como fluyen las cosas que el universo ya está aquí interviniendo la justicia divina ya está y vamos a dejar yo no soy quien para juzgarlo simplemente yo me preocupo por mí y me sano yo muy pronto te van a decir los ángeles que debes decidir qué es lo que quieres exactamente a tu vida seguir estancada seguir con el enojo seguir con tus cosas ahí de estar a la defensiva con tu ex o dejar que todo fluya ponerte sana estar contenta y feliz y de esta manera la vida te va a dar más y lo vas a poder atraer tienes que decidir qué es lo que quieres en realidad y de esta manera se te va a volver a manifestar pronto pero no es cuestión de un día o dos días porque luego me dicen no estoy viendo esto es a medida que tú lo trabajas va a depender de ti todo se trabaja 30 días 31 días entonces echenle ganas y bueno para quienes regresan claramente los ángeles te dicen termina en matrimonio aquí lo tienes claramente matrimonio chicos y chicas qué bueno me da mucho gusto que tengas esta unión de nuevo y que se vuelvan a casar porque hay unos que se divorcian y se vuelvan a casar porque realmente saben que las cosas hubo errores como todo pero se pueden perdonar y se aprende de ello y podemos seguir avanzando hacia adelante me da mucho gusto compartirte esta lectura mis queridos amigos de Scorpion espero que te guste si es así que te ayudan todos los consejos del creador y los vinos ángeles que tenemos aquí dame un me gusta a este video y te pido que me apoyes y lo compartas en las redes sociales porque hay muchas personas que están pasando situaciones semejantes a las tuyas y esta es la manera que les llegue un cambio en su vida que tanto están esperando y tú eres el medio para ello compártelo y así vas a contribuir también a la ayuda del creador y de los ángeles para que cambie y transforme la vida de otras personas también te pido que me sigas en Facebook ahí estamos en Centro Tenera Espiritual danos un like síguenos también suscríbete aquí al canal de Centro Tenera Espiritual aquí en YouTube activa la campanita y de esta manera te van a llegar todas las notificaciones de lo que estamos realizando déjame tus comentarios aquí en el video que te parece el video te gusta cómo fría la vida cómo está la relación de tu ex qué pasó bueno ya me cuenta yo lo voy a leer y te voy a responder que es lo importante también ahí me puedes comentar cómo está fluyendo y qué ejercicio estás haciendo y si lo estás poniendo en práctica durante estos días del mes de agosto igual me quieres saludar dame un gracias yo con gusto lo voy a leer todos los comentarios me da mucho gusto haberte compartido este video todos los consejos que han hecho aquí que el creador hace que lleguen para ti esto recuerda siempre es una lectura general lecturas personalizadas mis datos aquí en la descripción del video para que tengas una lectura como esta yo soy Estivia te mando un fuerte abrazo bendiciones infinitas para todos hasta pronto do